Y que es arte, si no referencia a la lucha Y que es arte, si no sirve a la comuna Y que es arte, expresión de mi cultura Calles, aromas, experiencias, mi vida Y que es arte, si no referencia a la lucha Y que es arte, si no sirve a la comuna Y que es arte, expresión de mi cultura Calles, aromas, experiencias, mi vida Horas oscuras de nuevo transito Calle de doble sentido, no he recorrido Este viaje será largo, encontrar evidencias Buscan, no encuentran respuestas Rastrean pasos, es distinto conocer el camino Que transitar por él, encender memoria Utopías, crear dolor, muerte También transitan productos no de libros Y academias que fastidian Sin llevar nada del mundo Entonces, vamos a hacer otra tarea Vamos a ir andando el círculo del cual partimos A ver, va a tomar una inicialidad Lo que daña la violencia es el cuerpo como expresión política La violencia paraliza el cuerpo en todo sentido En sentido intelectual, en sentido afectivo En sentido relacional En sentido de ver lo que pasa en el país O en la comuna o en la ciudad Entonces es muy importante trabajar con el cuerpo Para recuperar la condición del cuerpo Como autonomía, como soberanía Como espacio de lucha Los cuerpos hablan o los cuerpos callan Y el cuerpo gramatical me parece que es una invitación A que el cuerpo exprese No solo el dolor Sino también la posibilidad de la resistencia De la recuperación De hacer memoria Y de trabajar espacios de verdad, justicia y reparación Quisimos llevar el cuerpo a la acción Pero también es preguntarnos por esa vida Preguntarnos por esas partes Porque nosotros somos parte de un gran cuerpo Que es país Que es Colombia Y cada una de las personas que caminamos por este país Somos ese engranaje Para que ese cuerpo superviva Entonces debemos preguntarnos a nosotros mismos Para poder reflexionar Para poder ahondar Y para poder trascender ¿Cierto? Estamos en un país lleno de conflictos ¿Cierto? Sabemos que el papel de las víctimas Sabemos el papel de los victimarios Pero también a eso hay que agregar otras cosas Que debemos reconocernos Y debemos sanar Las primeras bases para sanar Somos nosotros mismos Somos reconociendo Que allá existieron unas problemáticas Que allá también Que allá también Pero como personas que existimos En estos territorios Debemos unirnos Y debemos generar ¿Cierto? Sabemos que estuvo la operación Orión Mariscal Contrafuego y demás Sabemos que hay una escombrera Pero no solo ahí hay una escombrera No solo acá hubieron unas operaciones Sino también en el resto del país Hoy nuestra reflexión Va en torno a eso Cómo nos construimos como país Cómo nos construimos como comunidad Y cómo nos construimos nosotros Y cómo sanamos Para poder sanar Este pequeño pedazo de tierra Que llamamos Colombia Todo pasa por el cuerpo Y al no poder dejar salir eso Pues queda atrapado en el cuerpo Y es ahí donde nos genera enfermedades Porque somatizamos esos dolores Esas frustraciones Y eso no permite Que nos desarrollemos como personas Entonces es importante Que se hagan estos ejercicios Pero que se hagan mucho más seguido Con el ánimo de que Lo psicológico Pues se mejore cada día Que es como la deuda Que tiene el Estado con las víctimas Tenemos que trabajarle Apostarle a lo psicosocial Nosotros hace un año Nacemos por conmemorar Lo que pasó en la Comuna 13 La Operación Orión ¿Cierto? Que fue un acontecimiento nefasto Para la historia de la 13 Para la historia de la ciudad Para la historia de Medellín A la historia de Colombia ¿Cierto? Hace un año Nos soñamos Como una acción simbólica Que represente nuestras memorias Que represente nuestras resistencias Y represente Ese de donde nacemos De donde venimos Ese color a tierra Ese color verde También de las plantas Entonces hace un año Se sembraron Un centenar de personas Hoy y mañana Esperamos Que se siembren Más de 300 personas Que hay 25 organizaciones De todo el país Nos acompañan Más De muchísimas organizaciones De la ciudad También nos acompañan Entonces Lo que esperamos Es esa unión Esa red ¿Cierto? Y que esa voz Esa voz de Esa voz de De las víctimas Esa voz De los constructores Esa voz Que nace en las comunidades Se escuche ¿Cierto? Se escuche Resuene Y hablemos Hablemos directamente De lo que nos acontece Hablemos de lo que pasa En los territorios Sin ocultarnos Sin ocultar Y diciendo Que aquí estamos presentes Todavía Luchando Todavía guerreando Y estamos parados En estas luchas La idea de la acción Perfumática en sí Es de resistencia Más del cuerpo Y el arte en sí Que con esto Queremos pues mostrar Que sí se pueden cambiar Muchas cosas Pues en la ciudad El trabajo Fue súper bueno Pues muy liberador Es importantísimo Por el trabajo Pues del cuerpo Porque la acción Perfumática Sí lo requiere O sea son seis horas Que vamos a estar sembrados Entonces tenemos que estar Preparados físicamente Y mentalmente Y mentalmente Para la acción en sí El escribirnos también Era como llevar Esa palabra Al cuerpo El motivo es personal Pero también es colectivo Porque vengo De un colectivo Muy grande Urabá Donde Si ustedes tienen conocimiento Urabá le aportó Muchas víctimas Al conflicto Y lo que se quiere Es que Así como es priorizado Para el tema De reparación Pues también sea priorizado Para el tema De sanar esas heridas Y esos dolores Que tienen las víctimas Yo soy cuerpos gramaticales Yo soy cuerpos gramaticales Yo soy cuerpos gramaticales Cuerpo gramaticales Otra forma de decir Que no le tememos Al sonido de un fusil Pues nos pueden matar Y aquí vamos a seguir Alzando la voz De aquello Que nos tocó ver morir Somos la voz Del niño Que habla desde el más allá Que hoy grita justicia Y no logra encontrar la paz Somos la voz De un pueblo Que ha sido asesinado Pueblo humilde golpeado Y de sus tierras descojados Somos la semilla Que se siembra en el dolor Y que a pesar de todo Va creciendo con amor No soñamos por matar Al que nuestra gente mató Hoy buscamos la verdad Estando lejos del rencor No hay perdón Vamos a recordar Todo el proceso Desde que comenzó Desde que cada uno Y cada una dijo Yo quiero ser parte De cuerpos gramaticales Hasta el día de hoy Estamos ahí Sintiendo la energía De todos los que estamos aquí Que nos vamos a sembrar Pero también de los que no están Todas las personas Que hicieron posible esto Cada taller Cada pregunta Cada cuestionamiento Cada respuesta Cada movimiento Cada risa Cada abrazo Estamos en una energía Colectiva Lo que sienta Mi compañero Yo lo siento La idea de esta acción Es que cada uno Cada una lo haga Hasta donde su cuerpo Le permita No es un asunto De competencia Sino un asunto De estar De permanecer De dejar los dolores Ahí en la tierra Sembrarlos Esperamos que este acto Como tal Llegue a las personas Que deben de llegar Y que capten la idea De lo que queremos Mostrar nosotros acá A través de De estar acá Sembrada Mostrar Como Transformar El dolor Transformar Lo que queremos Mostrar Y formarlo En algo Que sea Algo Bueno Colectivo Yo pasé Por un desplazamiento Fue algo muy crudo Entonces Tratando De cambiar Eso De transformar Ese dolor El dolor El dolor El dolor El dolor No soñamos Con matar Al que nuestra gente Mató Hoy buscamos La verdad Estando lejos Del rencor No hay perdón Por lo que hicieron Hoy no olvidamos Nada de aquello Que sucedió Escucha amigo mío No es posible Perdonar A quien perdón Nunca pidió Señor presidente Queremos algo más Que un simple discurso Donde se hable De la paz Queremos educación Para que esto pueda cambiar Y no queremos más armas Que sirvan para matar No queremos más servicio militar No más Queremos un servicio estudiantil Obligatorio Para que no sea un mito El cuerpo Es un territorio De resistencia De lucha De lucha Por la soberanía Por la dignidad Por el buen vivir En todos los sentidos ¿No? Porque el cuerpo Es Digamos que concretiza La experiencia humana Porque si tú Si tú te pones A ver tu cuerpo Encuentras que es un cuerpo Que siente Y encuentras que es un cuerpo Que tiene espiritualidad Y encuentras que es un cuerpo Que le gusta relacionarse Para que lo traten bien No para que lo traten mal ¿Sí ves? Entonces El cuerpo Cualquier proceso Cualquier proceso De lucha De resistencia Se hace justamente A través Del cuerpo Como ejercicio De la autonomía De la soberanía En todos los niveles Que se encuentra Con otros seres humanos Y puede caminar Junto a ellos En ese proceso De dignificar La existencia humana Durante muchos años Nosotros como Agroarte Crecimos frente a la escombrera ¿Cierto? Y frente a tantos años Digamos como de luchas ¿Cierto? De parceros Parceras Que cayeron Mucha gente desaparecida El encontrarnos hoy En este momento Pues habla Habla del poder De la gente De juntarse O sea que es necesario ¿Cierto? Y es fácil Encontrarse Siempre y cuando Hayan Cosas del corazón ¿Cierto? No vale No vale el discurso En estos tiempos Es válido Porque Como seres humanos Queremos respuestas Acuas que no se nos han dado Y es válido Porque Históricamente Siempre han sido El tema de las élites Que han hablado Y han hablado Encima de nuestros muertos Nuestros caídos Y caídas ¿Cierto? Y es válido Porque políticamente A la gente No les está No les está Haciendo un evento ¿Cierto? Y no que esto obedece A un proceso A un proceso De varios años Que hemos venido caminando ¿Cierto? Y a un proceso Que es libre En muchas ataduras ¿Cierto? Y un proceso Que viene construido Desde lo educativo Desde lo artístico Desde lo político ¿Cierto? Vamos a aplicar Y ya se acaban Digamos Lo que es más importante Digamos Pensando ya En la sociedad En todas las personas Que están transitando Pues es el impacto Que genera El hecho De que unos jóvenes ¿No? Y unos adultos Y unos niños Digamos Tomen la decisión De interpelar A la sociedad Pero en silencio A mí me impacta Es que el silencio Dice muchísimas cosas El silencio Habla de una manera Diferente Cuestiona De una manera Distinta Claro Claro Esto no es un tema De pantalla ¿Cierto? Esto no es un tema De pantalla Aunque hayan Tantos medios Por ahí ¿Cierto? Esto es un tema De eso De lo que hay De debajo De la piel ¿Cierto? De eso De lo esencial ¿Cierto? Lo esencial Y lo esencial Es el tema De la vida Y lo esencial Es el tema De la lucha Y demás ¿Cierto? Y lo esencial Ahí es Es que obviamente Si nos juntamos No nos juntamos Dentro de la vuelta De pantalla ¿Cierto? Sino que nos estamos Juntando Porque es que nos duele algo ¿Cierto? Nos duele algo Y cada persona Que está sembrada aquí Hay un dolor interno Son esos relatos Los que llenan vida A nuestro accionar Y son los relatos Y la gente En realidad La que hace las cosas Bueno pues Tengo varios sentimientos Encontrados Primero Una gran alegría Porque siento que Estamos caminando Unidos en un mismo sentido Y el sentido es Encontrar la verdad La justicia Y exigir la búsqueda De nuestros seres queridos Desaparecidos Y por otra parte También Siento un poco De tristeza Un poco de nostalgia Siento que esto De volver a la tierra Nos reencuentra Un poco con ellos Pero que es un camino Que nosotros Nos hemos labrado Con nuestras propias manos Llenas de tierra Que no nos la ha dado el Estado Entonces eso me llena Un poco de nostalgia Y de tristeza Para mí Este símbolo Es Diría que Me causa Un poco de dolor Sencillamente Porque Cuando Desaparecieron A mi hijo Y posteriormente Lo asesinaron Lo enterraron En una fosa común Y Tuve que ir A exhumarlo De allá Pero Lo más triste Es que Solamente Me entregaron El 50% De mi hijo Y que La otra parte Se encuentra aún Inhumada En la tierra Porque es necesario Visibilizar Que la desaparición Forzada Y los delitos De lesa humanidad En Colombia No han desaparecido Que siguen ocurriendo Que día tras día El Estado Sigue cometiendo Graves violaciones Directamente Y a través De otros grupos Entonces es importante Generar conciencia Decirle a la gente Que aquí está pasando Una realidad Y que aquí No solo es problema De las víctimas Es un problema De todos Y que si queremos Alcanzar la paz Tenemos que alcanzarla Con verdad Con justicia Y sin impunidad Entonces Hoy la representatividad Que estamos haciendo acá Es por todas las personas Que están En todas las fosas comunes A lo largo y ancho Del país Que esperamos Que algún día Cada uno De sus familiares Tenga la oportunidad De recuperarlos De exhumarlos De sacarlos De ahí Y volver a ella Pero ya con La satisfacción De que cada uno Tenemos lo que No nos corresponde Hoy para mí Es muy Diría Un poco doloroso O doloroso Definitivamente Porque mi pregunta Es cuántos años más Tengo que seguir Esperando Para que me entreguen La otra parte De los restos de mi vida Cuerpos que resisten Víctimas que existen Y no existen Balas suenan Duele ver Cómo se van Para no volver Madres lloran Recuerdos Viven Sueños nuevos La gente pide Volve a ver Amanece Dos sonores Rimas por el Rimas por el Soy un perponautsabundo Que camina Sin consuelo En ese mundo Una marca imborrable De la vida En la ladera Que se espuma En un segundo Yo tu asesino El que no enseñará Una perna Creer en el mañana Quien te dará Un disparo Redundo Y hará que una escombrera Sea tu cama Yo el regocijo De tu ser El lugar En el cual Nadie te encontrará Tu madre Tu familia Angustiada Camas en un futuro Te van a encontrar Ser el peón De los dueños De la tierra Placer de las élites Que se cala El único disparo Que confundirá La vida Y te llevará La muerte Con el silencio De una guerra En el olvido De un pueblo Como a su tumba El mismo que elige A sus opresores A sus asesinos Unión nunca más Escombreras nunca más Violencia nunca más Sea la vida Sea la presencia Convocamos a todos Y a todas A que entremos A este territorio De paz De vida Nos invitamos A hacer un círculo En este centro Para reivindicar la vida La reexistencia La reexistencia Nos invitamos A hacer danzas Por la vida Por la paz Madre Te siento Bajo mis pies O Madre Te siento Bajo mis pies Porque el cuerpo no es algo individual, el cuerpo es más bien un cuerpo social, un cuerpo cultural, un cuerpo de creencia, de costumbres. Entonces, si se daña, la violencia lo daña, nuestra misión es recuperarlo. ¿Y cómo se recupera? Pues viéndonos a los ojos como hermanos, hablándonos, dejándote hablar, escuchándote, dejando que me veas y permitiéndome verte como eres, como ser humano. Y ahí empieza ya el proceso entonces de reconstruir la memoria, la memoria histórica de nuestro pueblo. ¡Si a la resistencia! ¡Si a la resistencia! Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que mataron a alguien y decimos pues que fue por cualquier cosa, estamos acostumbrados a ver malas noticias, o sea, ya estamos acostumbrados a la violencia, la violencia es algo que ya es natural en nosotros y en nuestros hijos. Entonces, es una idea que nosotros queremos cambiar. El dolor, como te estaba diciendo ahora, se refleja a través del cuerpo, pasa a través del cuerpo. Nosotros somos un colectivo que trabaja a través del arte. Entonces, con el arte y con esta acción performática queremos mostrar un poquitico, mediante esta acción, la resistencia. Enciendo una vela por Medio Oriente, una vela más al Amazonas, rezo una plegaria por África del Sur, por Chico Méndez y su suerte. Este acto representa a los desaparecidos, ¿cierto? Y no solo los desaparecidos de Comuna 13, ¿cierto? Y no los desaparecidos de la historia, ¿cierto? Muchas doñas se acostaron un día, ¿cierto? O antes de morirse en su lecho de muerte les dijeron a sus hijos, no se puede morir sin encontrar a su hermano. Y si es necesario, eso pase lo de generación a generación. ¿Cuántas generaciones han pasado en guerra, ¿cierto? Hablamos de los desaparecidos. Y hablamos otra vez de esa dignidad que no se devuelve si no se encuentran nuestros muertos, nuestros caídos y caídas. Si sigues viendo los mismos canales de televisión, no va a ser posible que tu cuerpo sea realmente gramatical, por ejemplo, ¿cierto? Sino que tu cuerpo sería una especie de cuerpo reproductivo de un sistema social injusto. Eso es lo que reproducen los grandes medios de comunicación. No digo que los medios comunitarios, porque los medios comunitarios le están apostando a otra cosa. Entonces, aprender a ver otras cosas, aprender a escuchar otras cosas, aprender a relacionarse con otra gente que está luchando por una vida digna para todos y todas, es parte de la tarea del cuerpo, ¿cierto? Aprender a sentir el dolor del otro, a comprender y a respetar el dolor del otro, es parte de la tarea del cuerpo. Siento una pena en esta oscuridad Por aquellos que lucharon Para darnos la paz Siento una pena en esta oscuridad Por los niños que vienen detrás Uno, la memoria le juega a uno a veces papel muy importante. Uno trae a la memoria recuerdos de cosas vividas, de actos que tuvimos de personas que ya no están con nosotros, pero no la estamos viendo hoy con dolor y con tristeza, sino de una forma liberadora, que nos dice que no podemos olvidar para que no se vuelva a repetir. El cuerpo es gramatical, es una forma de hacer movimiento de protesta, de decir que nos molesta, la violencia, la combatimos con poesía, con agroartes, sembramos como aporte a la tierra, en esta misma escarabamos y recordamos debajo de esa, quedaron muchos de nuestros hermanos, a los que rendimos tributo con el canto, para alivianar el llanto, yo me recito al olvido, aunque dan preguntas, como con qué se puede reparar el ser amado, que se ha ido en manos de aquel que le ha masacrado, preguntas que no logro contestar, solo queda oponer resistencia, y sembrar conciencia, y sembrar conciencia. Guerra interna, cuerpos que resisten, víctimas que existen y no existen, balas suenan, duele ver, como se van para no volver, madres lloran, recuerdos viven, sueños nuevos la gente pide, vuelve a ver, amanecer, se siembran rimas por el ayer, unión entre comunas, G.M.C., F.L.M.C., el metano, feeling, feeling, sueños reales, F.L.M.C. Esto es hip-hop agrario, démosle Juan, sí, 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 entenderán un poco de lo que hacemos. Fuerza no solo en la voz En el corazón Fuerza no solo en la voz Nacido en cuna humilde La muerte me enseñó Fuerza no solo en la voz Donde vivía yo Fuerza no solo en la voz Fuerza no solo en la voz Errante combate Lucha de distritos Sin llegar a formarme Trabajando en la acción A otro de esta canción La lucha ha pasado en la frontera Tanto y que por mismo se ha planeado La sacerancia no pasa con solo a gritar Es necesario juntarnos Dejar de mendigar Entiendes mi lírica, mi melodía Batalla del ayer, para mí no es conida La lucha no solo en la circulación Fuerza no solo en la respiracja Sabaga Srique La cizada Obvio La Jordana abilitabilitabilitas Conster Esther 5 Seg Gracias.